De las 24 veredas que tiene Ramiriquí, un total de 16 veredas van a participar representando a sus comunidades para un poco más de 22 equipos. De esta manera el municipio ha hecho una inversión muy importante en la entrega de uniformes completos, camiseta, pantaloneta, medias, para cada uno de los deportistas que participan, para que de esta manera se presenten muy bien, representen con dignidad, con decoro, de una muy buena manera a sus veredas. Pues muy bien, gracias a Dios que se dio la oportunidad de volver a hacer los juegos, pues vamos a ver que todo salga bien. Para mí es importante ver esta juventud y más campesinos que estén en este momento, que se acuerden pues del campesinado, de los niños, esto es muy importantísimo. Agradezco primeramente a Dios por estar acá todos reunidos, agradezco a la administración municipal por su esfuerzo de que se haga estos eventos tan importantes para nosotros como comunidad. Decirles que esto se hace con el fin de que se unan entre todos, esto no es una competencia, esto es una integración para que todos la pasemos rico y disfrutemos de ello. Mi mensaje para todos los amigos deportistas de las diferentes veredas, hombres, mujeres, para que compartamos estos juegos campesinos, para que nos integremos, para que nos conozcamos. Volvemos a retomar estos caminos de unión para que la gente tenga una participación en conjunto. La gente quiere tener unas mejores condiciones de vida y el deporte da unas mejores condiciones de vida. En su versión 2022 la idea es que sea una integración más que una competencia, que nuestros campesinos puedan compartir alrededor del deporte, que cada uno de estos fines de semana puedan pasar unos ratos a menos, que puedan compartir con sus vecinos de cada una de las veredas. Que veo muy contenta, muy feliz, cada uno de los deportistas que van a iniciar hoy estos Juegos Deportivos. Que aparte de competir, es una integración donde podemos integrar y compartir con cada una de las diferentes veredas. Porque me ha gustado desde chiquita. Yo soy de Rondón, pero ahora vivo por allí. Hace tiempo que estamos por allí. Sí, claro, esto es muy chévere. De verdad que los invitamos a que estén pendientes. Son encuentros muy bonitos. A veces con mucha ansiedad que miramos los partidos. Entonces, invitados para eso. El deporte en la vereda, o sea, esta integración es muy importante para nosotros los campesinos. Porque nosotros en el campo trabajamos todos los días de la semana. Muy difícil a veces. Los domingos también nos toca encimar un poquito. Y entonces, pues, nos la pasamos ese en nuestros quehaceres. Y esta integración de nosotros los campesinos, pues, es muy buena porque salimos a hacer deporte. Un saludo para la administración. Un agradecimiento para ellos por la invitación. Y, pues, aquí estamos con la disposición de hacer un buen ejercicio, de hacer las cosas bien. Y muchas gracias por la invitación.